La liquidación de órganos del Estado traspasó este miércoles de manera oficial la Dirección General de Bienes Nacionales todos los inmuebles e inventarios documentales que manejaba la Corporación Dominicana de Empresas Estatales en cumplimiento a la anulación de la duplicidad de instituciones que lleva a cabo el gobierno. Un total de 600 títulos fueron entregados a bienes nacionales, así como 14 convenios a través de los cuales más de 50.000 propietarios de terrenos serán dotados de los títulos. Este es el patrimonio de todos los dominicanos y estará en manos de bienes nacionales a partir de hoy de tal manera que el patrimonio de todos los dominicanos se conservará en bienes nacionales. Lo vamos a preservar, lo vamos a seguir transparentando, lo vamos a colocar en condiciones de que las inversiones extranjeras, las inversiones criollas puedan tener más agilidad en los trámites para accesar. En cuanto a la denuncia de la Alianza Dominicana contra la Corrupción de que es ilegal el traspaso del Consejo Estatal del Azúcar hasta tanto el Congreso Nacional materialice su disolución. El titular de la Comisión de Liquidación afirmó que solo están preparando el terreno para cuando eso se concrete.